Cuando hablamos del adoctrinamiento peronista, nos podríamos estar refiriendo a los libros de texto de la época de Perón. Por ejemplo, ¡viva Perón! Perón es un buen gobernante. Manda y ordena con firmeza. El líder nos ama a todos. ¡Viva el líder! O por ejemplo, ¿no juegas? ¿Cuál juego te gusta más? ¿La rayuela? ¿Y a ti, Alejo? Yo juego con mi pelota de goma. ¿Te la regaló tu papá? No, es un regalo de la Fundación Eva Perón. O por ejemplo, los niños visten bien. La Fundación Eva Perón da ropa al que necesita. O por ejemplo, mamá y papá me aman. Perón y Evita nos aman. Nos podríamos estar refiriendo a este adoctrinamiento que se produjo bajo la época de Perón. Pero no, por desgracia nos referimos a algo más actual. ¡Veámoslo! En los últimos días, buena parte de la sociedad argentina ha mostrado su indignación y repulsa hacia el comportamiento absolutamente adoctrinador de una docente, Laura Radetig, de la Escuela Pública en la provincia de Buenos Aires. Radetig fue grabada en un vídeo donde aparecía avasallando e increpando a un alumno que, con razón o sin ella, se había limitado a defender la labor del gobierno Macri frente a las políticas desarrolladas por los distintos gobiernos peronistas. Veámoslo. ¿Que esto es gratis? ¿Que porque tiene ojitos celestes y no va a robar? ¡Te robó! ¿Y este no? ¡Te robó el futuro! ¡No papi! ¡No te robó nadie! ¡Nadie te robó! ¡Vos podés venir acá y comer esta porquería! ¿Sí? Porque te lo da el Estado. En este vídeo, por si no se ha entendido, la docente comienza diciendo que Macri, ojitos celestes, te robó, te robó el futuro. En cambio, el Estado, que en realidad lo equipara con el peronismo, el Estado, los peronistas, te están dando esta escuela pública en la que tú estás ahora. De hecho, en un extracto posterior, reitera este argumento. ¿Cuántas rutas hicieron? ¿Cuántos jardines y plantas hicieron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y yo te pregunto, ¿vos sabés dónde estás parado? ¿Sabés quién hizo esto? ¿Sabés quién hizo esto? Te pregunto. Kirchner. Debe de ser que Kirchner financió la construcción de esa escuela pública con su dinero, con el dinero extraído de su bolsillo, o que incluso acudió pico pala a construir esa escuela pública. Porque lo que la docente afirma es que fue Kirchner quien construyó esa escuela pública y que, gracias a él, no al dinero de los contribuyentes extraído coactivamente y gastado en eso, sino que, gracias a Kirchner, ese alumno disfruta de educación y, precisamente porque ese alumno disfruta de educación, debería estarle personalmente agradecido a Kirchner. Incluso se supone mostrarle pleitesía política. ¿Cómo te atreves a defender a Macri cuando la escuela en la que tú te estás educando la construyó Kirchner? ¿Cuando le debes tu educación personalmente a Kirchner? Decía que se supone que ese alumno debería mostrarle su agradecimiento personal a Kirchner, aun cuando, probablemente, esa escuela se haya financiado con el dinero, en parte, con el dinero, que le ha sido sustraído coactivamente a sus propios padres. En lugar de decirle deberías estar agradecido a tus padres o a otros ciudadanos argentinos que generan diariamente riqueza por haber financiado, en última instancia, la construcción de la escuela en la que tú te estás educando, no. A quien tienes que estarle agradecido es al Estado. Pero no solo al Estado. Porque Macri, cuando ocupaba la presidencia del gobierno argentino, era parte del Estado. Y a Macri no había que agradecerle nada. Has de estar personalmente agradecido a un grupo de políticos, los peronistas, que son los que siempre deberían estar gobernando ese Estado, porque tú, y muchos como tú, se lo debéis todo. Y, por tanto, como forma de agradecimiento, que menos que votarlos y permitirles que sigan gobernando. ¿Se entiende ya la lógica estatal de creación de redes clientelares? Anda a pagar con el sueldo de tu papá a una escuela privada como esta. Anda, vale. Hombre, para estar pagando clases como las que ofrece esta profesora, más valdría que no recibirán clase alguna. Por muy mala que sea la más barata educación privada, no será peor que este tipo de clases donde se busca anular y adoctrinar al alumno. Huelga a decir que la comparativa es totalmente tramposa. No hay que comparar los sueldos después de impuestos con la capacidad para hacer frente a una escuela privada, porque en esos sueldos ya se están pagando impuestos para costear la escuela pública, sino que, en todo caso, habría que comparar los sueldos antes de impuestos o los sueldos antes de la parte proporcional de los impuestos que va dirigida a financiar la escuela pública con la matrícula, con el coste de la matrícula de una escuela privada. Ahí sí que tendríamos un reflejo más realista de cuál es o cuál no es la capacidad de pago del ciudadano medio para hacer frente al coste de una escuela privada. Aún así, también, como ya se ha dicho muchas veces, no habría que comparar el coste de las escuelas privadas tal cual es hoy, sino que habría que proceder a liberalizar, a desregular la escuela privada para que se puedan bajar sustancialmente los costes y ésta se vuelva tanto de mayor calidad como más accesible para todo el mundo. Pero, en todo caso, ese sería otro debate que se podría haber tenido en esa clase con unas formas y una actitud muy distinta por parte de la educadora. ¡Eso es lo que dijo Mac! Bueno, pero entonces tengo una pregunta. Si Macri cagó tanto el país y ellos buscan salir... ¡Perdió! ¡Perdió! ¡Gracias a Dios, perdió! ¡Claro, sí! ¡Perdió! ¡Por eso perdió! Perdió porque atacó al pueblo. Atacó al pueblo y se llevó la caga a él y sus amigos. ¿La entendés o no? Y son enemigos del pueblo porque no quieren incrementar el tamaño del Estado, porque no quieren que el Estado crezca todavía más a costa de la sociedad, porque no quieren que se siga robando masivamente al pueblo para que una panda de oligarcas decidan cómo gastarlo generando en el proceso redes clientelares. Pero fijémonos cuál es el terrible mensaje que esa docente está enviando al resto de compañeros de clase de ese alumno. Si no cambias tu ideología, si no cambias tus ideas, si sigues apoyando a Macri, tú también te vas a convertir en un enemigo del pueblo, porque quien apoya a un enemigo del pueblo es enemigo del pueblo. El pueblo echó a Macri. Bueno, cuidado con lo que llamamos el pueblo. El actual presidente argentino, Alberto Fernández, obtuvo el 48% de los sufragios y Macri el 40%. Que sí, hubo más gente que votó al actual presidente. Por eso es presidente. Pero no es que nadie votara a Macri o que quienes votaran a Macri sean una absoluta minoría dentro de Argentina. El 40% de los votantes apoyó a Macri. ¿Qué pasa? Que esos votantes no son pueblo. Y con respecto al argumento de ¿tú te crees que el pueblo es boludo? Bueno, pues tú misma, docente Laura Radetic, te lo debes de creer. Porque estás diciendo que ese mismo pueblo en el año 2015 votó mayoritariamente a una persona que les iba a arruinar, que era un delincuente, que sólo representaba a las élites, que se despreocupaba del pueblo que los iba a atacar. Entonces, ¿cómo puede ser que el pueblo votara y escogiera presidente a Macri en 2015? Porque era muy inteligente o porque era boludo. O quizá era muy inteligente y lo que tú estás diciendo no es verdad. O si es verdad, entonces es que no era tan inteligente. O si eran inteligentes pero los engañaron, entonces no eran suficientemente inteligentes como para no dejarse engañar. Tú misma te metes en la ratonera. ¿Y ahora entonces? ¿Ahora qué? ¡Ah, hay que salir de la mierda que dejó! Pero en cuatro años arruinó el país. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién arruinó el país en cuatro años? ¿Quién? Según vos te lo hubieran pasado. ¡Obvio! ¿Y en 37 años que tuvo el peronismo no arruinó el país? ¡No! ¿Qué 37 años? ¿De qué estás hablando? Ya se llevó la historia. El peronismo no tuvo 37 años. A ver, escuchame bien. Yo te dije, son 11 años de peronismo. ¿Sí? En el siglo XX. En este siglo tuviste los 12 años de Néstor y Cristina. O sea que ¿cuánto me da? 11 y 12... 23. 23. A ver, que a lo mejor no hacemos bien las cuentas. Juan Domingo Perón, presidente de Argentina entre el año 46 y el año 55. Nueve años de peronismo, salvo que consideremos que Perón no era peronista. Posteriormente, Cámpora, Lastiri, el propio Perón y Evita Perón, desde el año 73 al año 76. Otros tres años de peronismo. Ya llevamos 12. Menem, desde el año 89 al año 99. Diez años de peronismo. Ya llevamos 22 años en el siglo XX. Siglo XXI. Rodríguez Sá, Dualde, Kirchner y Cristina, tanto Néstor como Cristina Fernández de Kirchner, desde el año 2001 al año 2015. Ya llevamos 14 años de peronismo en el siglo XXI. Y por último, Alberto Fernández, desde el año 2019. Llevamos año y medio, prácticamente dos años. Es decir, 16 años. 22 años del siglo XX más 16 del siglo XXI son 38 años. No 23, como decía Laura Radetig, que no es profesora de matemáticas, sino de historia. El caso de esta profesora, que por cierto ha sido suspendida por el Ministerio de Educación, podría ser un caso anecdótico más si no fuera porque, después de haberlo conocido, el mismísimo presidente de la República, Alberto Fernández, ha salido en defensa de la profesora. Escuchemos cómo el jefe del Estado argentino avala este tipo de comportamientos absolutamente inaceptables de adoctrinamiento hacia los alumnos. Siempre le he dicho que a los alumnos lo más importante de lo que tiene que hacer un profesor es sembrarle dudas, no darles certezas. ¿Y qué dudas sembró Radetig? Si prácticamente le estaba recitando un catecismo. Una profesora que en plena clase esté utilizando su posición de autoridad para avasallar y ridiculizar a un alumno que tiene ideas políticas distintas a las suyas es algo formidable. Porque es un debate que abre la cabeza de los alumnos. Es un debate que invita a pensar. No, Alberto. La finalidad de este debate de Laura Radetig no era abrirle la cabeza a los alumnos, sino lavársela. No era facilitarles el pensar, sino imponerles aquello que han de pensar, que es muy distinto. Y es una forma de invitar a discutir, invitar a pensar y abrir la cabeza de la gente. Es que ni siquiera en las formas, no ya en el fondo, ni siquiera en las formas, esto que hemos visto, este deplorable espectáculo que hemos visto, vale como ejemplo en absoluto de debate. Es más bien el antiejemplo, el antiparadigma de lo que debería ser un debate respetuoso entre las partes. Porque lo que es evidente es que el chico a quien lo veo tiene una idea formada que es el resultado de escuchar cosas dichas, como por ejemplo el peronismo gobernó en los últimos 70 años. Y lo repite el chico y ella se exalta porque ella sabe cómo es la verdad. Ella no se exalta porque sepa cómo es la verdad. De hecho, las opiniones que ha manifestado Laura Radetic son enormemente discutibles, tal como hemos visto a lo largo de este vídeo. Ella se exalta porque hay alumnos que no coinciden con su verdad, con la verdad que querría que fuera monolítica, que nadie se atreviera a disputar. Y ese es justamente el problema, que no estamos ante un debate donde una parte le reconoce razonabilidad a la otra parte, que no estamos ante un debate donde se contraponen ideas buscando honestamente, sinceramente, ambas partes rectificar aquellas partes de su opinión que sean incorrectas y abrazar aquellas partes de la opinión del contrario que aparezcan como más correctas. No, el propósito del debate no es ese. El propósito del debate es que la profesora machaque en clase al alumno para que el resto de compañeros no tengan la tentación de acercarse a posturas ideológicas remotamente cercanas a las que ese alumno está manteniendo en ese momento. Y eso no es educación, eso no es un debate, eso no es sembrar dudas, eso no es abrir las cabezas, salvo que las estemos abriendo con un piolet, eso es adoctrinar en el peronismo. Y eso es algo que el mismo presidente de Argentina, de un modo u otro, está convalidando. Ese es el modelo de educación pública que al presidente de Argentina no le incomoda en absoluto. Secuestrar el dinero y las libertades de los ciudadanos para generar súbditos del peronismo. ¡Gracias!